¡Suscríbete al canal! Sufra un oportuno infarto del contemplador Jajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajaja ¡Jajajajajaja! Yo creo que tengo muy poca información del contemplador tal vez su dieta, sí No creo que tenga mucho colesterol que otro haya tenido, digamos algún problema cardíaco Voy a decir que son pocas O son pocas Son escasas, tal vez Siento como que ese contemplador Los estaba esperando Así que seguramente tomó todas las precauciones Comió sano, salió a trotar antes No, no sé Espero que les vaya bien, después contaron Lo, lo, luz ¿Se puede ganar plata haciendo settings? Esta es una gran pregunta, porque La respuesta es Sí La respuesta más larga Es súper complicada Hay mucha gente que Que hace estas cosas Sobre todo, yo vi mucha gente Hacerlo en inglés, en español están sacando Ahora los de Y La idea es que Bueno, vos haces todo el material Creas el setting, lo escribís, queda lindo Lo pones en un PDF, en formato Manual, le pones ilustraciones Haces todo y lo mandas al internet Y hay varias maneras de Tenés Es el ¿Cómo se llama? Drive-thru? Creo que se llama Drive-thru RPG La página Se las voy a compartir Acá hay mucha gente que Vende cosas También podés Incluso Hay gente que las Las ofrece y el precio es pagar lo que vos quieras Podés pagar nada o podés darle plata a la persona Es una buena manera de Incluso darle Al creador No conozco en español Pero realmente publicar un libro es complicado No importa cuál sea Lo que hacen otras personas es Hacer kickstarters Para promocionar su producto Y a medida que van creciendo El kickstarter La gente te empieza a donar Podés incluso Agregar más material Y hay un montón Hay un montón Hay un montón de cosas que fueron creadas Hay gente que creó Expansiones del manual de monstruos Hay gente que agarró un montón de ¿Cómo era? De sub-raza De sub-clases y demás Y las metió todas en un manual Y se lo quedó Y lo mandó Que sí fue Pero es difícil Si lo haces Compartilo Que lo quiero ver Esta es Aria ¿Cuál es la época O año Más moderno Y o antiguo Que has narrado La llamada Tulu? Bien Buena pregunta Pero no No varíe mucho Fue 1920 La clásica Digamos Como para arrancar Turo está bueno Y te esfuerzo un poco A estudiar historia Después Durante la zona de guerra mundial 1940 y pico Jugué En los 90 Creo que 2000 Esos son los rangos De época En los que me moví Y cada uno Tiene sus cosas Entiendo digamos Que A veces Que los jugadores Tengan celulares Significa un poco El ritmo En los que La información Se comparte O Las expectativas En que todos Tienen la información Por más que no se las digan Pero también Genera otras cosas Tener celular Y que haya internet Hay Hay cosas muy interesantes Por ejemplo No es lo mismo La internet Del principio del 2000 Que la del 2020 Bueno En principio del 2000 Estaba muy vacía En información Y era de difícil acceso O complicado Ahora Es mucho más fácil Está llena de información Está tan llena de información Que es fácil equivocarte Incluso Y seguir cualquier pista Así que F Puedes ir La llamé a Tulu Por internet Sin problema Es más Agarrás la Dark Web Y metés algo de Tulu Ahí Van der Vaquero ¿Qué recomiendas Para prepararse Para una partida De personajes Que van de nivel 1 A nivel 20? Compromiso Mucho Mucho compromiso No sé Digamos La velocidad En la que los personajes Van a avanzar Pero probablemente Dure bastante La aventura O sea Hacer un tramo Re largo Hasta llegar a nivel Entonces Siéntense Sabiendo que Esto va a durar un montón Y esperando Lo mejor Tratando de decir Siéntense Diciéndome Hoy va a estar buenísimo Hoy la voy a pasar bien Y Háganlo cada vez Que se sienten a jugar Porque van a jugar Un montón Hasta nivel 20 Es un tonazo Los primeros niveles Se suben relativamente Rápido A nivel Me arregaron 7 u 8 Después empieza A tardar mucho Y después Subir los últimos niveles 17 a 20 Puede durar Un montón de tiempo Porque Te das un montón De experiencias Y los desafíos Que normalmente tenía Ya no son los mismos Las partidas Perdón Los combates En esos niveles Pueden durar Dos sesiones No solo ustedes Son poderosos Sino que Lo que sea Que se estén enfrentando También son poderosos Así que compromiso Mucho compromiso Y ganas de jugar Sololuz ¿Qué tan difícil Es hacerse Un propio setting? Tiene su relativa dificultad No lo voy a mentir De hecho es algo Que estamos explorando En una serie de videos En nuestro canal Que es Creación de mundos Y ahí damos Como recorro El proceso Que yo tengo Para crear Mi micro Presetting Pero Cuando empezaste Te das cuenta Que hay preguntas Que no consideraste Antes Respuestas Que pensaste Que tenían Y eran otras Por ejemplo ¿Cómo es el tema De los dioses? ¿Cómo fue la creación? ¿De dónde salieron los dioses? ¿Por qué está organizado así? Después de eso Creas Los planos Hay planos De los muertos Hay planos De los fantasmas Hay planos De lo que sea Tienes que ¿Cómo se conectan? Y tenes que ir creando Todos esos pequeños detalles Y eventualmente Eventualmente Llegas al mapa Te creas un mapa Te decís Bueno Acá va a haber Osos Acá va a haber Trasgos Repartís monstruos Repartís lugares Interesantes Y eventualmente Decís Bueno Ahora Vamos a empezar a jugar Entonces Es difícil Más o menos Pero es súper divertido Hacerlo Yo la paso Y Y además tampoco Es que tenés que tener Todo súper preparado Antes de empezar a jugar Eso es Clave A veces simplemente Decís Bueno Voy a crear un setting Creás Un poco Tenés más o menos Y es ideas De lo que va a pasar De dónde están los jugadores Cómo se van a mover Y A medida que vas jugando Los jugadores van Absorbiendo de información Vas a agrandar A tu propio Por ejemplo Si ninguno de tus jugadores Tiene Personaje Que Ser relacionado Con la religión Podés ignorar esa parte Un rato Puedes decir Bueno Hasta que me pregunten No hace falta crearlo Cuando te pregunten Está bueno estar preparado Pero si no lo hiciste Vas a tener que Darlo en el momento En una de mis campañas Los PJs están acorralados En la batalla Por una ciudad Y están tratando De salir de esta ¿Cómo sería Para que las batallas Sean rápidas Y no muy tediosas Menos vida Menos AC O solo narro Cómo los dos bandos Están peleando Y esto Estoy a arte de idea Bien Ahí está el sistema De una gran escala Pero si vos querés Algo más sencillo Creales misiones pequeñas Dentro de todo Este caos Que está sucediendo Y que ellos Las vayan resolviendo Y cada tanto Narrá Cómo se resuelve El alrededor de ellos Podés tener en cuenta Si a ellos Les está yendo bien O mal Para Ver cómo Se ve La afuera Cómo los demás Están Capaz que A ellos Les sale bien Destruir un puente Por decir algo Para Defender su ciudad Y de repente Se cortan Las líneas De Refuerzos Del ejército enemigo Así que De repente Su ejército aliado Puede recuperar Una parte De terreno De esta manera Las acciones De los jugadores Influencian El general De la batalla Pero para mí Enfócate En combates Aislados De De ellos Digamos Combates Que tendrían ellos Con otros enemigos Del mismo poder O menos Pero que los combates Tengan este peso narrativo A nivel general De los personajes Carlos Una duda ¿Qué sucede cuando Piensas Que tu PJ Va a ser de una forma Y no te gusta? ¿Es culpa del rol del jugador? ¿O del desconocimiento De las clases y razas? ¿Por qué crees Vos Que esto sucede? Piensas que tu PJ Va a ser de una forma Y no te gusta Ahí es Está buena la pregunta Hay que indagar Un poco más Sobre qué es Es esa parte Que no me gusta Qué es esa parte Que no logré Conseguir Con lo que pensaba O si lo que yo creía Era súper Súper descabellado Y no me había dado cuenta En ese momento Voy a crear Este personaje Que va a ser la locura Y después Cuando estoy jugando Me cuenta que en realidad Para lograr eso que quería Me hacen falta Como no sé 70.000 monedas de oro Y 7 niveles Si este es el caso Simplemente Me faltan cosas Así que Tengo un camino que seguir Para conseguir Si es otra cosa Ahí ya hay que Hay que indagar No creo que sea culpa De De También No creo que sea culpa De nadie Es posible que Que la persona Que esté jugando Este personaje También haya perdido El interés En la aventura O por el personaje Eso puede pasar Hay como muchas razones Lo que Lo que le recomiendo Es que Sientes Por lo menos Charly con el DM Decís Che mira Este personaje me aburre Y no sé por qué Y el DM va a tener Por lo menos Más herramientas para ti Para buscar La razón Que es lo que te aburre Porque por ahí Te aburre Y no te das cuenta De simplemente Hay que hacer un pequeño Cambio en el personaje Un ajuste Que no lo habías visto Y de repente Ya es otra cosa Ya El jugar es algo Mucho más divertido Hey Pifi Descomunal Muchísimas gracias ¿De qué forma Puedo interpretar Un personaje Además de hacer su voz? La forma en la que Se mueve Tal vez Cuando se expresa Hacia ahí Tiene un movimiento De manos O Una manera específica De sonrisa O usa mucho movimiento Deja de acuerdo Me estanea mucho Ronca O Mueve la nariz Mira para el costado Tal vez medio paranoico Este siempre está Atento a sus alrededores Se rasca Todo lo que sea Digamos Movimientos corporales O Mugletillas Pueden ser La forma en la que se viste Y cómo respeta Su atuendo También Esa es una buena idea Digamos Si siempre está bien vestido Y se cambia de ropa Seguido También puede ser Cambiarle la actitud De una persona Más relajada Que sea De fácil hablar En la que te podés acercar Y está todo bien O que sea alguien más Más precavido Y no suelte información O que sea alguien Que está dispuesto A dar El 100% Tipo Ash Ketchum Y va a ser El mejor maestro Pokémon del mundo Y se le dice a todo el mundo También Es una manera de rollear Sin modificar la voz Sin mollitas ¿Cómo puede un demo nuevo Llevar bien una campaña? Estoy con Pandelver Pero me cuesta Seguir de Rift Me gusta hacer la historia Me gusta más hacer la historia Que decir lo que dice el manual Bien Seguí haciendo la parte que te gusta Porque Esa es la mejor manera De la que podés llevar la campaña Disfrutándolo Disfrutándolo Si lo que dice el manual No te gusta Pues Seguí el camino que vos querés Sobre todo si la estás pasando bien Porque Es súper importante Que vos como de Me la pases bien Yo te diría que sigas ese camino Lo que tienen Las aventuras que ya están escritas Es que vos Podés prever muchas cosas Podés prever Digamos Dónde están los enemigos Dónde están los Dónde están todos Pero sí Digamos sí Los jugadores ya recorrieron mucho Tal vez te cueste Un poco Digamos Seguir el rastro Pero lo importante Es que vos lo disfrutes Así que Hacé la parte Que a vos te gusta más Seguí por ese camino Y a algún lado divertido Van a llegar A algún lado divertido Van a llegar Ayudando ¿Algún consejo para describir escenas De muerte más dramáticas O impactantes Aparte de narrar bien Todo lo que pasa Bien No solo Podés Describir lo que sucede En la escena Es la espada Que te empieza a doler No describirle a los demás Al resto del grupo Lo que están perdiendo Darles Las escenas que compartí Los desafíos que lograron Como todo eso se termina Hoy no va a haber otro Más Les agrega un montón de drama Mucho drama Carlos Gutiérrez ¿De dónde viene La costumbre de usar pifias Si no viene de esa regla Del Player Humble? No estoy seguro Pero No me acuerdo La única vez que Cómo funcionaba En aquel momento Pero Había otros juegos De aquel momento Por ejemplo Master Merp Que tenían Sistemas de pifias Y Eran cosas malas No estoy seguro En qué parte Del camino De la historia de Aidee Se agregaron Que eran parte de Pero el concepto Seguro Es muy muy viejo Tal vez De la primera edición O antes Porque El crítico El crítico siempre Se siente bien Para los jugadores El crítico Es algo Súper divertido Sí Vamos Crítico No importa Si es una habilidad Incluso cuando Lo tiran Por error Tienen un instante Pero las pifias Le daban algo Algo más Al juego Al juego Al juego Al juego Al juego Al juego Suelen ser Cosas malas Para los jugadores Le daban algo Súper interesante Al juego Le daban Le daban ese momento De que Todo sale mal Así que yo imagino Que es muy vieja El concepto Por más De que En el manual No haya ninguna regla Hay muchas tablas De pifias Y críticos Que se suben Ojo con ella También Pueden tener Sus problemas Joaquín Mora Buenas noches Me surgió una duda Dudosa Si está con un 20 En una prueba De característica No es un éxito Asegurado ¿No? Porque en las tiras De ataques Sí Me confundo Hay una regla Específica Que separa El 20 Para algunas cosas Sí Para otras no Si el DM La aplica El DM dice Bueno Entonces Sí Está usando esa regla Está usando esa separación Personalmente Yo no la uso Para mí Si sacas 20 Dale Porque te pasó Pero si sacas un 1 Lo peor que te pasó También Están Están específicamente Las reglas En las tiras De características De habilidad Creo que está explicado No le juegan Pero lo importante Es preguntarle a tu DM Antes de preguntarle a tu DM ¿Cuándo se aplica esa regla? Porque tal vez Está usando una versión Modificada también Entonces Asegurate Es algo muy sencillo No debería haber problemas En que vos sepas esto Alex24 ¿Cómo debería ser una Boss Battle? Bien Tiene que haber sido algo A lo que los poderes Sabían que iba a suceder Sabían Digamos Que estaba llegando Ese momento En el que se iban a enfrentar Contra todos esos tipos O contra esa criatura O sea Entonces Tiene que haber Un Lo que se llama Un increscente Las expectativas Ellos dicen Bueno Ya nos preparamos Ya cosas Y todo lo que teníamos que hacer Ahora nos queda A enfrentarnos a esto Así que Tienen que llegar a la pelea Sabiendo que se van a Que esto Puede ser terrible Y El mejor consejo En cuanto a tácticas Es que Que no sea Una sola cosa Está lo que se llama La economía de acciones Que es Cuántas acciones Tiene cada grupo Que está involucrado En este juego Y vos tenés Un solo enemigo Y cinco jugadores Por cada acción De este enemigo Los jugadores Tienen cinco Entonces Lo van a rodear Y lo van a Empezar a pegar Y eso Es bastante Bastante aburrido Ahora Vos generás Combate Como un poco más interesante Que si yo tenés Cuatro enemigos Y cinco jugadores Ahí está Ahí la economía de acción Está más balanceada Y va a ser un poco más interesante Las tácticas que se tienen que dar Además Es una Una batalla de enemigo Que no sea solo combate Como que haya Que haya Cosas para hacer En el Tablero Tal vez Nada Un Coso que si lo activás Tiene un rayo O te cura O haya alguien Que esté atado Y tiene que ser rescatado Muchas cosas Que haya algo Para hacer además De la pelea Tiene que ser algo Más importante Que solo Silito Vengador97 Muchas gracias por tus videos Consejos de creación De mundos Me has ayudado bastante Pero ahora Hay algo que No sé cómo tratar Dos de mis jugadores Un par de un guerrero Se enamoraron De un par de NPCs creados Y la verdad Que no quiero limitar Su libertad Pero estoy llevando Un mundo abierto A veces resulta Un poco incómodo Para mí tener que Rolear esos NPCs Porque bueno Me cuesta trabajo ¿Qué debería hacer? Una pregunta Vamos a empezar Por lo básico Imagino Vamos a asumir Que le tuvieron A sesión cero Y establecieron los límites Del rol de esta A veces simplemente Podés Ellos digamos Quieren pasar un rato Con Parejas Sus compañeros O sea Podés decirle Bueno Llevás un rato Con esta persona Estás un par de horas No hace falta Digamos Que vos estés Activamente Roleando Esas dos horas Podés Adelantar el tiempo Que bueno Estuviste estas dos horas Contame más o menos Qué pasó Y sigamos jugando Digamos la aventura Digamos ver A dónde va Sigamos viendo A dónde va No hace falta Digamos que vos Tengas la respuesta De cada una De las frases Que ellos Si no es algo Muy relevante Podés decirle Bueno Si pasaste Está bien Te fuiste a dormir Con esta persona Ya está Podés cortar Lo que se llama Cortar a negro O fade to black Que es lo que hacen Las películas Cuando se cierra la puerta Y se apaga la cámara Eso se suele hacer También Con eso se sobreentiende Lo que sucede Y se termina La explicación ahí Así que Podés desligarte De rolear eso Decirles Bueno Si pasan este tiempo Con esta persona Si querés Podés incluso Comentarles Algo sobre Lo que hace el NPC Para ellos Tipo bueno Te vas a comer Te cocinan Todo comieron Se la pasaron bien De Sharon Lee Pero después Continuás con Lo que sí De nada Nos vamos a despedir La verdad Muchísimas gracias Por venir Por pasar Un montón de preguntas Copadas Muchísimas gracias Estuvieron buenísimas Y la charla que se armó ahí No la pude seguir Pero genial Y sobre todo A Bueno Los otros canales Que nos hicieron los raids La crónica del bardo Me la acordé La crónica del sur Que estuvo por ahí Master Pifias O Pifias es como una Ahí está Yo la felicidad Por su nombre Estuvo Está bueno Así que Gracias por venir Y Nos vemos En el próximo Tío Chau 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 Chau